En pleno conflicto bélico, el mayor de los problemas que hoy están enfrentando los productores ucranianos es la logística, la falta de semillas, de agroquímicos, de defensivos agrícolas, de fertilizantes y de combustibles que complican la finalización de la gruesa y el comienzo de la campaña fina, siendo estos uno de los principales exportadores de trigo a nivel mundial. Para analizar esta situación viajamos a Ternopil, en Ucrania, donde Dimitro Gordeychuk, un verdadero especialista, hace un análisis pormenorizado de esta situación y el impacto que tendrá en la provisión de alimentos y en el precio de los commodities. La guerra en Ucrania está impactando en las cadenas de suministros, aumentando los precios en los productos básicos y los suministros agrícolas. Las exportaciones de trigo y maíz a países del Oriente Medio y África se ven amenazadas, ya que Rusia y Ucrania exportan el 40% del trigo que va a estas dos regiones. Desde Ternopil, el especialista ucraniano de mercados y logística Dimitro Gordeychuk analiza la situación. Antes que todo, Ucrania es un país agropecuario. La mayor parte del país produce granos y hasta último momento fuimos líderes del sector, con un volumen de producción de 100 millones de toneladas. Estamos orgullosos que Ucrania en los últimos años haya aumentado su producción. Actualmente producimos maíz, girasol, trigo y cebada. Por desgracia, el maíz requiere de gran inversión. Hoy la recolección, el secado y exportación son muy costosos. Ucrania ahora tiene grandes problemas con la exportación. Al estar en guerra con Rusia, no podemos exportar grandes volúmenes por vías marítimas y vías frontera terrestre con países del oeste. Es imposible. Nuestra infraestructura logística no está preparada para esto. Si hablamos de la estructura de siembra y cultivos, podemos decir que en el último tiempo hubo cambios. Hemos empezado a cultivar soja, que nunca tuvimos en la época de la Unión Soviética, y colza, que nunca cultivamos hasta 1995. Con el tiempo, Ucrania se convirtió en un exportador importante de granos para la comunidad europea. De esta manera, hemos conseguido un mercado rentable, con precios altos. Este año, el 2022, hemos observado aumento de áreas sembradas con colza y soja. Estos requieren sistemas intensivos de fertilización y se exportan bien para Europa. Estamos observando cambios en la alimentación y un mayor consumo de granos oleicos. En Ucrania crece el procesamiento de granos y los agricultores quieren exportar más dinero que peso. Agregar valor en origen. Tenemos intenciones de exportar trigo como pasta, cereales procesados, exportar con mayor valor agregado. Y observamos que esto ya tiene su desarrollo en las regiones del oeste de Ucrania. Mucha mercancía se acumula, se procesa y se empaca en estas regiones. Son tendencias que crecen, pero Ucrania sigue siendo un gran exportador de granos. De este rango no saldremos. Tenemos gran influencia en los mercados de Oriente Medio, clientela en Estados Unidos, Europa y China. China está comprando 30% de nuestro maíz y sobre esto hemos hablado en la conferencia de ayer. Esta tendencia llegó para quedarse. Hay demanda para nuestros productos y hasta en condiciones de guerra reemplazarnos es bastante difícil. ¿Y cómo se encuentra hoy la situación logística para la provisión de insumos y productos defensivos que impactarán, sin lugar a dudas, en la próxima campaña? En lo que se refiere a defensivos agrícolas y nutrientes, tenemos grandes problemas de logística. No podemos importar fertilizantes en el mismo empaque que exportamos grano. O sea, un tema es exportar grano y otro importar agroquímicos. Deberían entrar en transporte especial en contenedores o en big bag. Este tipo de logística no está organizada. Para Ucrania obtener grandes volúmenes de fertilizante desde Europa nunca fue algo normal. Fertilizantes, micro o granulados, agroquímicos, adyuvantes, correctores de vegetación, todos estos productos se traían en contenedores o big bag por vía terrestre. Actualmente este mercado cambió mucho. Empezaron a comprar agroquímicos de fabricación local. El productor agrícola hoy ni siquiera compra fertilizante y está esperando que con poca fertilización al menos tenga algo de cosecha. Es una situación crítica y lo hacen para mantenerse, para salvar su negocio. Hoy la situación logística se va organizando poco a poco. Los traders encontraron nuevos caminos de importación a través de Polonia para los agroquímicos. Si hablamos de semillas, tenemos material de campaña anteriores en stock, de menor calidad y poder germinativo, pero los productores pueden usarlo. Los agricultores de otros países están regalando semillas a nuestros productores ucranianos para que puedan sembrar esta campaña. Hay solidaridad entre ellos. Dimitro Gordaychuk cuantifica el impacto productivo que tendrá la producción de granos en Ucrania por la falta de fertilizantes y combustible en la próxima campaña. Tenemos problema con el combustible. Los rusos volaron con sus misiles en nuestros depósitos de combustible. Tuvimos que importar de manera urgente combustible de Letonia, Polonia, Rumania y así hemos podido resolver el problema. Sabemos que trabajar largo tiempo de esta manera es imposible porque la logística terrestre es mucho más cara que la de ferrocarril, pero todo esto se arregla poco a poco. Es un problema para Ucrania que necesitamos resolver. Tenemos una frontera muy extensa con Bielorrusia y Rusia que nos servía para exportar y que ahora está cortada. Antes nos servía para exportar. Una gran parte de nuestra exportación salía por Bielorrusia y países bálticos. Actualmente Bielorrusia como país de tránsito desapareció. Hoy países como Polonia, Rumania, Letonia son caminos de desvío. Por ejemplo, ayer nos hemos enterado que en Letonia casi no hay vigas de estándar europeo. Recién las están construyendo y estarán habilitadas para el año que viene. Para nosotros es un problema muy grande. Los puertos de Letonia son muy potentes, nos permiten exportar mucho. Letonia también es un gran fabricante de fertilizantes de fósforo y nitrógeno que necesitamos mucho. Podría ser de gran importancia para Ucrania. En nuestro país tenemos fabricación de fertilizantes nitrogenados, pero los de fósforo. Los necesitamos y debemos importar. Octavo productor mundial de trigo, el séptimo de cebada, el quinto de maíz y el primero de aceite de girasol, la guerra provocó un impacto en la exportación. Gordaichuk traza el escenario de la próxima campaña que comienza. Los mayores compradores de granos ahora están buscando alternativa de nuestros productos. Por desgracia, es algo natural, lo entendemos. Hay una guerra y deben buscar alternativas para abastecer su demanda. De esta manera está actuando China, pero es bastante difícil para ellos reemplazarnos en un año. El grano proveniente de Ucrania siempre fue de alta calidad. Vendíamos productos de calidad. Esta campaña vamos a aumentar el volumen de producción de trigo. Nuestro trigo lo compraba Siria, Líbano y países del Mediterráneo. Se podría decir que el mercado de trigo está más o menos organizado. No vamos a tener problemas con estos compradores. Ellos van a seguir comprando nuestro trigo y no es tan difícil exportarlo. El gran problema lo tenemos con el maíz y la exportación de aceite al ser un producto líquido. Por ejemplo, países de Asia compraban volúmenes enormes de aceite de girasol, a pesar que tienen su aceite de palma. Desde que comenzó la guerra tenemos un gran problema con nuestra fabricación local de aceite de girasol. Deberemos orientarnos para otros mercados. Estos problemas están vinculados con la guerra. Yo opino que si la guerra se tranquiliza o se pone a una pausa fría o se termina, el problema con exportación de productos oleaginosos desaparece. Tenemos problemas con la exportación de aceite de girasol y maíz. Son dos productos que son difíciles de trasladar vía terrestre por esta situación. En maíz tampoco somos un exportador tan fuerte. Un cliente puede cambiarnos fácilmente. Van a poder encontrar con quien reemplazar a Ucrania. Otros países productores van a poder aumentar la producción para ocupar nuestros mercados. Pero todo esto hace crecer el precio del grano. Pero el costo del grano no creció tanto comparado con el costo de gas y combustible en Europa. Esto fue provocado artificialmente por Rusia. O sea, nosotros estamos sufriendo mucho más que nuestros mercados.